Bien, vamos a otro tema. Sujetos que se movilizaban en una moto asesinaron con siete disparos a un hombre conocido como el alias Renzao. Miren ustedes, amigo, qué brasileño. ¿A qué se les picaba este sujeto? Familiares del fallecido llevaron el cuerpo a un centro médico pensando que aún estaba con signos vitales, pero los galenos en la Casa de Salud les confirmaron el deceso. Agentes de criminalística encontraron en la escena dos indicios balísticos. El crimen ocurrió en la cooperativa 22 de abril de la isla Trinitaria, esto en el sur del puerto principal. Por esta muerte violenta no hay personas detenidas. Sabemos que la policía al menos está dando con los indicios. Si alguien tenía cámaras de seguridad, por supuesto alguien que proporcione información. Zona terrible donde hay bandas delictivas, la droga y por supuesto la pelea de territorio.